¡Ey, hermano! ¿Tienes un segundo? ¡Por supuesto! De hecho, es Harry. Tengo que contestar. ¿Te veo después? Tom, claro, amigo. Nos vemos. Oye, Pete, estoy en la FEM. Todavía no hay señales del Dr. Connors, pero me vendrían bien un par de ojos extra. Voy en camino. ¿Supiste algo de MJ? Dijiste que iba a pasar por su casa, ¿no? Aún nada. Dijo que me llamaría cuando llegara. Ojalá solo esté tomando un día de descanso. Sí, así será. Voy a revisar nuestra oficina. Solo ven a verme cuando puedas. Espero que Harry haya descifrado dónde está el Dr. Connors. Mejor me reporto primero con él. No me asustes de esa manera. Hola. Escucha esto. Parece que un tercero está controlando a los Spider-Bots impostores. ¿O sea que alguien nos está rastreando? Exacto. Solo debo averiguar quién. Atrapa a todos los que encuentres. Necesito todos los datos que pueda obtener. Bien hecho, Ganky. Un paso más cerca de resolver esta situación. Los sectarios intentan marcar a alguien. ¡No piensa de la flama! Parece que se... ¡Déjenlos ir! ¡El faro del lobo! ¡El Spidey nos salvará! ¡No se preocupen! ¡Está aprovechándolo en mi casa! ¡No creo haberme roto nada! Es solo que... ¡Ay! Hay una ambulancia cerca. Te llevaré hasta allí. Gracias. Espero no ser muy pesado. ¡No! ¡Nos falta poco! Y eso es todo. Ahora se encargarán los profesionales. Les voy a decir a todos lo buena persona que eres. Gracias. 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 Un cristal de arena. Más recuerdos de marco esparcidos por toda Nueva York. Y la competencia de castillos de arena comienza ahora. ¡Bien trampas! Tenían que complicar las cosas, ¿cierto? ¡No! Abramos el cristal. Le dije a la policía que alguien los perseguía, pero no me escuchaban. Nadie me escucha. Es hora de tomar cartas en el asunto. Los cazadores estaban tras él. Marco puso a Sandman a descansar hace años. Y Craven despertó a un gigante dormido. Oye, estaba hablando con mi contacto en la balsa. Marco ha estado agresivo e incoherente desde que llegó, pero dicen que empieza a mostrar señales de mejora. Lo que sé que estés haciendo con esos cristales sigue así. Tráfico de armas. No es bueno. Quiero explosivos. ¡Contra oferta! ¡No es bueno! 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 ¡Hijos! ¡Están llenando todo de arena! ¡De verdad que deberían huir e irse a un lugar más tropical! ¡Debería echarle un vistazo a ese cristal! ¡Es mi turno de seguirnos y descubrir quiénes son! Terminé en una escuela abandonada en Calden. Y ya me estoy arrepintiendo. Marco debe haber terminado en una de las bases de Graven. El pobre no sabía en qué se estaba metiendo. ¡Vamos! Más tecnología robada. Salió a las calles. ¡Vamos! 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 ¿Alguna señal de Connors? ¡Aún nada! ¡Es M.J. Malas noticias. Malas noticias. Muchos cazadores en la casa de Connors y él no aparece. Buenas noticias. Creo saber dónde hallarlo. En algún lugar al cruzar el río. ¿O alrededor? ¡Vamos! ¡No! ¡No se espera! ¡No se espera! ¡No se espera! ¡No se espera! Voy por el equipo. Entrenar con Sable dio frutos antes de lo esperado ¿Un zoológico? Connors tiene que estar por aquí en algún lugar Tengo que decirle a Pete Tienen tarde ¿Y esa camioneta? Una especie de lector de genomas Intentan reactivar sus genes de reptil Estuvieron estudiando al doctor Connors Cielos, también lo quieren cazar Hay muchos cazadores ahí Parece que acamparon aquí Parece bien Necesitamos que vean a otro lado Sabes que no me gusta que se me acerquen sigilosamente Quizá tenga mejor vista desde el techo Estás en el lugar equivocado Nena Te pondré a dormir sin que sufras Voy por ti ¿Pretendías esconderte? ¿Pretendías esconderte? No Tienes esconderte ¿Pretendías esconderte? ¿Pretendías esconderte? ¿Pretendías esconderte? No ¡Solo en laенza esconderte! Pretendias... Debo separarlos... Hay tantos que quisieron matarlo... Humano y bestia... No creo que sea posible... ¡Voy en camino! ¿Dónde está, Doc? ¿Qué es eso ahí arriba? Santo cielo... Voltur... ¿Acaso... Tengo que encontrar a Connors? Otra noche corrompida por el silencio de la muerte... No estaba seguro de poder cortar sus alas... Tal vez esa sea mi debilidad... Pero... No... Ni eso podría salvarlo... Está muerto... Un teléfono... El teléfono de Connors... Por favor, no mueras... Harry... Soy MJ... Estoy en un zoológico abandonado en Jersey... Es... Por favor... No... No lo entienden... Por favor... No lo entienden... No lo entienden... No... No lo entienden... No lo entienden... No lo entienden... Y los grilletes de Connors necesitan esa llave. Debo encontrarlos. Muy bien, MJ. Descubre un código, roba unas llaves. Has hecho cosas peores. Ya casi es la hora. Kraven está casi listo. Mira, la verdad. Te he esperado mucho esta noche. Ha pasado tiempo desde que encontramos algo digno. ¿Están experimentando con la tecnología de Electro? Esto fue una pérdida de mi escaso y valioso tiempo. Débil de cuerpo y mente. Tal vez esta tecnología sea O.T. Es terrible. Hay que volver a cablear todo. La computadora controla los drones. Debo conseguir uno de esos. Llaves. Código. El cazador con las llaves se fue por ahí. Estoy cerca. Allí. Tiene la llave. Ese campo camuflado. Creo que puedo esconderme detrás. Sé que parece una locura, pero puedo percibirlos aquí con nosotros. Si los espíritus de los muertos te preocupan tanto, quizás deberías buscarte otro tipo de empleo. Me están juzgando. Hasta los escucho susurrar sobre ti. Si pudieras oír al espíritu de cada criatura que la cree, sería ensordecedor. Ahora concéntrate. Tengo las llaves. Hora de salir de aquí. Llave. Listo. Ahora el código. Llave. Bien. Solo necesito el código para la puerta. Solo necesito el código para la puerta. ¡Suscríbete al mínimo! ¡Suscríbete al mínimo! Es una pérdida de... Ay, no. No se merecía esto. Atardecer. 22 grados Celsius. Ejecutado con un cuchillo en el esternón. Este casi fue algo. Sin embargo, cuando se enfrentó a un depredador, no intentó ser superior. Solo peleó por sobrevivir. Esto fue despiadado, salvaje, sincero. Pero no fue suficiente. Incluso ya muerto, sus ojos se clavan en los míos. Como si intentara matarme. Pero se me acabó la suerte. Otra vez... me quedé solo. Voy a investigar. La cazadora con el código fue hacia la guarida del león. Esto se ve bien. La cazadora que ingresó el código tiene que estar cerca. Solo he visto una de las cacerías de Kraven en persona. Todavía sueño con eso. Esta será especial. Una cacería única en la vida. Algún día, con el entrenamiento suficiente, espero ser lo que él es. Si esta noche consigue lo que quiere, tendremos que tomar la hacienda. Estaré listo cuando llegue el momento. Yo me encargo. Voy a revisar. Te encontré. ¿Eh? Te encontré. ¿Ya ve? Listo. Ahora el código. Hay que volver. Voy a echar un vistazo. Vamos a ver. Hay que ir. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Mis cuchillos. ¿Alguien oyó eso? Esto se ve bien. La cazadora que ingresó el código tiene que estar cerca. Solo he visto una de las cacerías de Craven en la zona. Será no hay. Días. Veamos. Nada. La de hoy será una gran noche. Voy en camino. Debe ser una rata. La cazadora con el código vino por aquí. ¿Dónde está? ¿Qué lunático no anota sus contraseñas? ¡Pika! ¡Mongus Goyo! ¡Para soy! Simcariano. Se llamó a sí mismo Mongus. Mongus. Quizás esa persona sabe el código. Solo debo convencerla de que soy Vika. Designaciones de radio. Descubramos quién es Mongus. Hola, Garin. Me descubrirán enseguida. Necesito entender quién es Vika. Una especie de sistema de rangos. Supongo que es la jefa de Garin. Me viene bien. No puedo responder esa llamada hasta que me conozca un poco más a mí misma. Poesía Simcariana. Debe ser su lengua materna. Begre Yohir. Su Simcariano es perfecto. Espero que el mío sea convincente. Muy bien. Consigamos ese código. Vamos, MJ. Tu Simcariano sigue siendo bueno. Bastante. Solo responde. Y Vika. Vika Mongus. Vika. ¿Qué es lo que se llama? Garin, elegén van a ir a la noche. Holban, ¿qué es lo que se llama Kodok? Kodok. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Te pedígas tú, Jodnat. Mien hongombezels gesbelén. ¿Qué es lo que se llama? 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 Ay, eso se sintió bien. Muy bien. Será mejor avanzar antes de que me venga a buscar. ¿Dónde está la pizarra? Ahí estás. Códigos de la jaula. Muy bien, Connors. Salgamos de aquí. Está listo. Vamos, andando. ¿Crees que hicimos lo suficiente? Lo descubriremos. Parece que Raiden viene en camino. Debemos irnos. Rápido. Un generador podría ser una buena distracción. ¡Tenemos paúl a favor abatido! ¡Uy! Voy en camino, Doc. ¡Gaj! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, por favor, por favor! ¡Lamento la tardanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Oigan, ¿están bien? ¡Ahora lo estoy! ¡Hay un laboratorio! ¡En el patio! ¡Puede que haya una muestra de suero! ¡No me queda mucho tiempo! ¡Pues te conseguiremos un poco! ¡Justo arriba de la colina! ¡Ese edificio de cristal! ¡Deprisa, por favor! ¡Despejaremos el camino! ¡Mantengan la cabeza abajo! ¡No se preocupe, Doc! ¡Lo llevaremos al laboratorio! ¡No se convertirá esta noche! ¡Ven a la mira! ¡Los señores deben tener un deseo de muerte! ¡Primero Tom Tom! ¡Ahora Lizard! ¡Parece que solo hacen el trabajo sucio de su jefe! ¡Deben tener grandes beneficios! ¡Ahora mira quién bromea en un mal momento! ¡Estás aprendiendo! ¡M.J. avanza, pero mantén la cabeza abajo! ¡La trampa! ¡Hay algunos cazadores bloqueando el camino! ¡Nos atrajeron algunos animales de su casa! ¡Listo! ¡No se ve bien! ¡Puedo decirlo! ¡Por favor! ¡Ya casi llegamos, Doc! ¡Concéntrese en respirar! ¡Bien! ¡Listo! 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 ¡Arriba! ¡Despejados! ¡Vamos! ¡Solo un poco más! ¡Allí! ¡Allí está el laboratorio! ¡Para eso, Leithback! ¡Ambos están bien! ¡Por ahora! ¡Nada bien! ¡Será mejor que eliminemos rápido a estos tipos! ¡Solo, date prisa! ¡Quiero salir! ¡Si su jefe es tan impresionante, ¿por qué no está aquí peleando? ¡Son una pérdida de tiempo! ¡Pero no para ustedes! ¡Este grupo no tiene mucha autoestima! ¡M.J.! ¿Cómo están las cosas? ¡Solo, manténlos ocupados! ¡No dejaremos que lo lastimen, señor! ¡Estará bien! ¡Por favor! ¡No puedo hacerlo de nuevo! ¡Spiderman! ¡Lo siento, pero debemos apresurarnos! ¡Allí está el laboratorio! ¡Allí! ¡Allí está el laboratorio! ¡Allí está el laboratorio! ¡Allí está el laboratorio! ¿Ambos están bien? ¡Por ahora! ¡Nada bien! ¡Será mejor que eliminemos rápido a estos tipos! ¡Solo, date prisa! ¡No dejaremos que arruine la noche de nuestro maestro! ¿Qué? ¿No lo está disfrutando? ¿Verdad? Hoy en día nadie aprecia los tiros en la trama. Si su jefe es tan impresionante, ¿por qué no está aquí peleando? ¡Pero no para ustedes! ¡Este grupo no tiene mucha autoexima! ¡Están demasiado cerca! ¡Retrocebo! ¡Venezolta! ¿Cómo están las cosas? ¡Solo, manténlos ocupados! ¡No dejaremos que lo lastimen, señor! ¡Estará bien! ¡No puedo hacerlo de nuevo! ¡Paiderman! Lo siento, pero debemos apresurarnos. ¡A trabajar! ¡Te cubrimos! ¡Esto, esto! Puedo usar esto para ser un antídoto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No es tan venenoso como dicen! ¡No, no, no, no! ¡Shh! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Te voy a sacar de aquí! ¡Esto se siente! ¡¿Qué le hiciste?! No, 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 no! Solo piénsalo. Esta será tu cicatriz más genial. Sí. MJ. Kota, no creo. Estoy respirando. ¡Te mataré! ¡Kerry! ¡Entonces hazlo! ¡Cuidado! Lo sé, lo sé, lo sé. ¡Shh! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo ver! ¡Concéntrate, Pete! ¡Un pie frente al otro! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No estoy siendo ocupado! ¡Ayuda! ¡No! ¡Mira! ¡Ya casi! ¡Pete! ¡Háblame! ¡Ya me ajudo! ¡Ya casi! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Pete! 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 ¡Por favor, quédate con nosotros! ¡Vamos! ¡Pete! ¡Vamos! ¡No es nada! ¡Recuerda cuando estábamos en quinto y tú! ¡No! ¡No! ¡No te duermes, amigo! ¡Pete! ¡Pete! ¡No! 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 ¿Qué pasó? Yo... Yo lo sé. MJ, sácalo de aquí. Yo me encargo. ¿Listo? ¡Esto se siente bien! ¿Cómo sigue vivo? Creo que tu jefe necesita mejor frontería. Eres justo lo que Craven ha estado buscando. Entonces lo siento mucho por él. ¡No! 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 ¿Qué eres? Rastreen a Lizard. La araña es mía. Deja de dar vueltas. Estoy bien. ¿Y si me das agua? Agua. Ahí voy. Así que el traje curó tu... Sí. O sea que sin él, tú... Sí. Bueno, debemos averiguar cómo regresárselo a Harry. ¿Cómo me lo diste? Yo... No lo sé. Solo... Solo pasó. Bien. Déjame intentarlo. Pete, hay algo en tú. Bien. No es lo que... ¿Qué demon... ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Lo intentaré otra vez. Vamos. Vamos. Lo siento. No sé qué hacer. Debemos encontrar al Dr. Connors. Solo que... Ahora es un reptil baboso. Craven. El suero. Colgaba de su cuello. Es lo que usó con el Dr. Connors. Si encontramos ese suero, podemos analizarlo, usar el equipo de aquí para hacer una cura. Y traer al Dr. Connors de vuelta de la tierra de Lizard. Voy a rastrear a Craven. A estas alturas tal vez ya haya dejado el zoológico. Bueno, por suerte. Dejó algo para nosotros. Hay una casa de empeños en Lirulodesa que se especializa en artefactos extraños como este cuchillo. Bueno, comencemos ahí. Bien pensado. Aunque parezca raro, me siento energizado. A mí también me hace... Me hizo eso. ¿Cómo funciona esta cosa? Honestamente, no puedo explicarlo. Yo solo pienso y el traje lo escucha. Bien. Quizás ayude a encontrar a Craven y a su suero. No dejes que te apuñalen esta vez. Por favor. Normalmente intento, no... Estaré bien. Lo prometo. No la primera vez. Yo solo pienso y se World. ¡Respite 6. Mi te apuñe. Yo solo me. Choque a record. Porque va a favor. Es decir, es decir, la respuesta yo. Es decir, es decir, la respuesta yo soy y saena en volle. Tiene que escuchar la respuesta pero que eres así. No avoir más importante, asumir de 나�es. La respuesta yo también no to $1 في 7zet kilka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese camión de gas explotará en cualquier momento! ¿Raid? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Primero debo reparar ese tanque! ¡Buen trabajo! Aunque ya no seas tan rápido ¡¿Qué?! ¡No, yo no! ¡Pensé que la policía ya habría incautado todo esto! ¡Suscríbete al canal!